Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti, que su favor los cubra todos los días de su vida. Familia, bendiciones del cielo, que Dios me los cubra con sus alas poderosas y que vivamos siempre bajo la sombra que ella nos da y nos protege. Ese Dios de los cielos que nos guarda, nos cuida, nos bendice, nos protege y nos prospera en todas las cosas que hagamos. Nuestra vida está en sus manos, nuestro corazón vive latiendo porque Él nos tiene aquí abajo. ¿Para qué? Para publicar las alabanzas, para publicar las buenas obras de nuestro Dios, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza a ese Dios que vive y reina por siempre, para bendecir su glorioso nombre. Pues nuestro Dios es Dios bueno, misericordioso, lento para la ira, pero rico en la misericordia. Tenemos que vivir agradecidos de nuestro Dios por todo bien que ha venido de su mano, por toda bendición que Él entrega a sus hijos amados. Así que ya ser salvo es una ganancia, querido hermano, es una bendición. Antes nosotros éramos creación de Dios. Hoy somos hijos del Dios Altísimo. Usted puede alabar a Dios por eso. Aquellos, dice Juan 1.12, que les recibieron. Aquellos que les está hablando de Cristo como tu Salvador, de Cristo como el que cambia tu vida, de Cristo como el que sana las heridas, de ese Cristo que nos levanta, nos restaura y nos bendice ese Cristo que amamos con el corazón. Usted ha recibido ese Cristo en el corazón. Usted es de esta gran familia de la fe. Y muy pronto estaremos allá arriba en la eternidad para gozarnos en su presencia y vivir eternamente con Él. Bueno, mi gente linda, yo espero que esté todo el mundo mire enviándose ya saludos, abrazos, cariños, besos, diciéndose cosas lindas. Los hermanos de Puerto Rico, salúdenme a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos que están en la diáspora, a los hermanos que están también en el Caribe. Hacemos una conexión tan hermosa de amor, tan preciosa y tan gloriosa, que cada día nos unimos más y más y más y más los que estamos recibiendo esta programación. Hoy es jueves, jueves 21 de julio, estamos hoy en la programación número 695 y le damos gracias a Dios. Cinco días faltan, cinco programas más. En julio 28, jueves, julio 28, estaremos celebrando 700 noches. Maravillosas noches de haber compartido contigo. ¿Hasta dónde Dios nos llevará? No sé. ¿Hasta qué momento estaremos juntos compartiendo? No sé. Yo tengo un anhelo por las mil noches. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué clase de gozo sería ese, hermano? Que celebremos juntos mil noches. ¡Wow! De palabra, de bendición. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero el Dios que yo le sirvo hace milagro, el Dios que yo le sirvo hace cosas poderosas, habrá algo imposible para Dios. Dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, para sanar, para hacer milagro, para hacer cosas gloriosas, pues no se va a cortar para traernos esta bendición también. Así que ore para que Dios, después de esas 700 noches que se cumplirán el jueves 28 de julio, podamos seguir por ahí para abajo, ¿verdad? Y llegar hasta las mil noches. Esa meta arde en mi corazón. Mil noches predicando palabras. Mil noches enviando esperanza, sueños. Lo más lindo es ver cómo tú te has quedado conmigo. Yo creía, de verdad, yo se lo dije al principio, que usted se iba a cansar. Porque hay gente, pues, tristemente es así. Si fuera otra cosa, pero el oír la palabra, hermano. Y al contrario, yo he visto como cada día más gente linda viene. Algunos llevan conmigo los 695 noches. Empezaron aquel marzo 16 del 2020 y no han parado. Hemos seguido unidos, hemos seguido fortaleciéndonos, hemos seguido contentos, viendo milagros, viendo señales, viendo cosas maravillosas. Gran grupo de hermanos bautizados en las aguas. Otros que han recibido el Espíritu Santo con gracia y poder, salvación de alma. Estamos felices, hermano. Estamos contentos porque cuando uno realiza lo que Dios le pide, qué mayor felicidad, hermano, que usted pueda, mire, trabajar en lo que ama y vivir lo que Dios le está pidiendo hacer. Eso, eso es un tesoro en la tierra. Y yo le doy gracias a mi Dios que me concede esas dos oportunidades porque no hay cosa que yo más ame que predicar el Evangelio. Yo sé que yo nací para predicar. Yo sé que yo nací para enviar palabras de esperanza, de sueños, crear ilusiones, levantar al caído, ver lo que es la restauración, sanar las heridas. Esa es mi vida. El que te habla en esta noche es el pastor Ricky Torres. Me dicen apóstol del Concilio Cristo de la Roca. Fui el fundador de ese concilio. Ya vamos a cumplir 34 años ya. En el 1988 nació esta obra. En el corazón de Dios. Aunque llevábamos dos años antes, desde el 86, pero en el 88 se formalizó el Concilio Cristo de la Roca. Y a través de esa formalización tan hermosa, el Espíritu Santo comenzó a tocar personas, a bendecir vidas, comenzó a sanar heridas. Ya han sido tantos años, hermano. Si yo me pongo a contarles cuántas cosas yo he visto en este camino, cuánta gente llegó, cuánta gente ya no está. Muchos ya están en el cielo con su corona porque eran personas buenas, que el Señor llamó, ¿verdad? Un momento dado. Como pastor uno siempre sufre los descarriamientos. Siempre duelen en el corazón. Cuando se te va una vida duele. Pero cuando se te va una vida que lleva 10, 15, 20 años, duele mucho más. Las traiciones son parte de esta vida. El que te dividan la iglesia y te rompan de momento. Los golpes, los errores también son parte de esta vida. Yo he cometido muchos errores. Yo siempre se lo he dicho. Soy un libro abierto delante de ti. Yo no vengo a hacerte un show aquí para nada. Yo soy feliz porque soy un hombre restaurado, bendecido y amado por mi Dios. Y Él me ha dado la oportunidad de servirle con todo el corazón. Por eso no cabe mi corazón de alegría, de sentirme tan y tan dichoso, de poder tener tantas bendiciones del cielo contigo. Realmente Dios en su misericordia y en su amor ha extendido algo tan especial sobre nosotros que lo valorizamos, hermano. Esta hora mía contigo para mí no tiene precio. Usted ha visto que en estas 695 noches yo no le he fallado. Yo he estado ahí. Yo le he dicho voy a estar lunes, martes, miércoles, jueves. Y aquí he estado. Esta semana fue una semana muy linda. El lunes comenzamos fuerte porque el lunes yo le dije no tenga por costumbre dejar de congregarse un montón de hermanos cogiendo esa mala costumbre. Oígame, y tuve que coger la vara del pastor y meter 40 azotes para que todo el mundo se enderezara. Pero gracias a Dios fue muy lindo. Y ustedes lo recibieron muy lindo también. Me gozo al ver su actitud. Porque uno recibe la palabra de Dios, hermano. Recibe la palabra de amor y recibe la corrección también. Porque somos discípulos del Señor. Luego el martes, la enseñanza, hermano. Qué tremendo ver cada uno de los acontecimientos que van a ocurrir hasta el momento tan cerca que está el rapto. Mucha gente con una profunda convicción del cielo. Ayer en las preguntas y respuestas, me encantan las preguntas que ustedes están haciendo ahora porque ahora hay una dimensión diferente. Ahora usted quiere escudriñar más. Me hace meterme más en la palabra para contestarle. Es una bendición del cielo. También siempre hacen las preguntas. Y el chistecito al final. Ayer nos hemos reído al final. Ay, Dios mío. Pero usted me manda los chistes. Son ustedes. Después no me vengan a decir que el pastor. No, señor. Yo solamente hago una caracterización. Ustedes son los que me mandan los chistes. Sí, pero yo me gozo porque yo a algunos les tengo que cambiar cosas, hermano, porque no las puedo decir como ustedes me las envían. Cuando me las envían tengo que orar y ayunar por algunos de ustedes, ¿sabes? Pero Dios es bueno. Esta noche es la noche más que hablamos al alma, al sentimiento. Cuando Dios creó al hombre, después de haberlo formado en el barro, sopló sobre él aliento de vida. Y esa palabra aliento de Biblia, la traducción en inglés, living soul, alma viviente. Dios sopló su alma. Nosotros reímos porque Dios ríe. Yo estoy seguro que también Dios puede llorar. Yo estoy seguro que Dios tiene la fuerza en el corazón para hacer cualquier cosa. Igual se la dio al hombre. Por eso es que hay hombres que han logrado cosas que jamás nadie podría lograr. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya logrado eso? Nos soplaron el alma. Pero hay algo bien importante. Aquella persona que no sepa controlar las cataratas de pensamiento que a diario reciben, terminará ahogándose en un mar de emociones. Las emociones creadas en nuestra alma pasan primeramente a través de nuestro cerebro. Y mucha gente ha cometido grandes errores por no saber medir bien los pensamientos que nos llevan a emociones. Si tú permites que tus emociones se descontrolen, vas a vivir grandes problemas, grandes sufrimientos. Y una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan en esta programación que estamos teniendo es a eso mismo, controlar nuestras emociones. No dejar que el diablo tome control. Tener lo que se llama dominio propio. Que tú te enojaste, que antes gritaba, tiraba, rompía, metía una pescosa. Ahora no. Espíritu de Dios, dame dominio propio. Dame la fuerza para poderme detener y romper con esta mentira que el diablo ha lanzado. Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia mi forma de pensar. Señor, cambia mi forma de ser. Y eso se llama santificación. Pero es sumamente importante que usted entienda que es clave en esta vida el que usted controle sus pensamientos. No se deje desbocar como los caballos que van sin jinetes. Desbocados con una carrera loca porque los sentimientos los llevaron a hacer cosas que no tenían sentido. Yo espero que todo el mundo esté enviándose ese abrazo de amor, ese saludo, ese cariño tan lindo que se profieren ustedes los unos a los otros. Yo siempre lo veo cuando yo veo luego en la noche. Recuerde que yo veo la programación tarde porque antes de acostarme a dormir la vuelvo a ver. Leo todos sus comentarios. Yo ahora mismo no puedo verlos porque van demasiado a prisa, demasiado a prisa, demasiado a prisa. A veces termina la programación y son dos mil quinientos, dos mil trescientos comentarios. Imposible que yo los pueda leer en 60 minutos. Pero los leo luego. Sí, los leo. Veo tu opinión. Veo tu batalla cuando la tienes. El que me pida que ore por algo, yo no lo hago aquí, pero luego se lo presento a mi Dios para que Dios tome control de su situación, de su circunstancia. Y definitivamente es una bendición. Yo me regocijo una vez más en declararles con amor que hemos logrado vencer. Estamos venciendo. Rompiendo murallas. Estamos viendo gente alzándose al reino de los cielos y alcanzando la bendición de Dios. Por eso me regocijo tanto en esta hora que el Señor nos da, porque es un momento entre Dios y nosotros. Espero que usted esté pegadito conmigo esta próxima hora y que nos gocemos en el Señor para esa bendición. Como le redije ahorita, le repito, hoy es jueves. La prédica va hoy al alma, al sentimiento y ya mismo vamos a tocar. Pero antes a mí me gusta dar lo que nuestra hermana Wanda, Wanda Cabán, bautizó como el piscolabis espiritual. Es una entradita, ¿verdad? Que tú sabes, un piscolabis cuando uno va a un restaurante y te ponen unas cositas para que tú piques, ¿verdad? No es la comida, pero para que piques. O cuando vas a una fiesta, los sanguichitos o las papitas que te ponen. En esta programación, a mí me gusta desde el principio traer una palabra, porque quiero traerla. Y mucha gente pues coge esta y coge la otra. La otra llega un poquito más tarde de su trabajo y coge más tarde. Pero esta quiero dártela hoy. Y quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón. Alguien me escribió hoy que se sentía roto. Eso es la palabra cuando estamos pasando por un gran quebranto, por un gran dolor, ¿verdad? En la iglesia de Jesucristo hay muchas personas que están rotas. Muchas personas que las pruebas que han vivido, las batallas que han vivido, han sido tan duras, tan fuertes, tan difíciles de sobrellevar. Y me preguntaba el hermano, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer? El dolor que él estaba viviendo era horrible. Y yo le pedí a Dios sabiduría. Le dije, Dios, ayúdame. Y yo le dije, ¿sabes qué? Solamente las personas que han sido rotas pueden entender y comprender lo que es la restauración verdadera en Cristo. Muchos predican la restauración, pero no la conocen, no la han vivido, no han pasado por el valle de la sombra de muerte, no han pasado por ese valle de la confusión, de los enredos, esos desiertos terribles que a veces nosotros mismos nos hemos metido. Yo te voy a dar una recomendación hoy. Y si tú también te sientes roto, como mi hermano que me escribió esta mañana y me dijo que tan mal se sentía, que el dolor era tan grande, no hay una sola oración que quede perdida. No hay una sola oración que quede perdida. Quizás Dios no te contesta al tiempo que tú quieres, pero eso no quiere decir que la oración se perdió. No. Dios la tiene guardada para un momento específico. Usted sabe que una vez, por su enojo, lo que hablábamos ahorita, por no tener control de sus emociones, Moisés desobedece a Dios y golpea la piedra varias veces después que Dios le dijo que le hablara, no que le golpeara. Dios se enoja con él y no lo deja entrar a la tierra de la promesa. Es bien claro, yo no tengo la más mínima duda que Moisés hizo una oración. ¿Cuál oración usted cree que hizo Moisés? Señor, por favor, déjame entrar a esa tierra. Señor, por favor, déjame entrar a esa tierra. Señor, por favor, déjeme entrar a esa tierra. Y Dios le dijo que no. Pero el haberle dicho que no, no significa que la oración no había llegado. Sino que Dios la guardó en un particular sitio, fíjese. En un lugar en espera. Y cuando Cristo vino a la tierra, en un momento dado, junto con tres discípulos, él vivió la transfiguración. Se formó la gloria de Dios sobre él y salió a luz el Hijo de Dios. Y a su diestra, ¿sabe quién estaba? Moisés. Allí estaba. Y allí le concedieron la oportunidad de que aquella oración que parecía no contestada fuera, tardó años, años, años y años. Pero fue contestada. Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si usted me entiende. La oración de un borracho puede ser escuchada. O la oración de un drogadicto es escuchada. Cuando un borracho alcohólico llega a ese lugar, a un borracho, donde ya no puede más y le dice, Dios, si tú pudieras quitarme este vicio del alcohol. ¿Usted cree que esa oración Dios no la escucha? Claro que la escucha. Claro que la escucha. Y la escucha y la contesta. Cuando un vicioso por las drogas, quizás, después de haberse dado un cantazo de droga, ¿verdad?, meterse la heroína o la cocaína en su éxtasis, puede clamar a Dios y decirle, Dios, tú podrías librarme de esto. Esa oración, ¿Dios la escucha? Claro que la escucha. No hay duda que Dios la escucha y en su momento será contestada. Aunque de momento caiga en una copa de oro allá arriba y se guarde por años, será contestada. Usted sabe que en la Biblia hay una sola oración que no fue contestada. Una sola oración. ¿Sabe cuál fue? Cuando Cristo en aquella momento terrible en el huerto de Getsemaní le dijo al Señor Padre, si es posible, pasa de mí este dolor, esta copa, este gran sufrimiento. Esa oración no fue contestada. Esa oración no se escuchó nada en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el silencio de Dios a su Hijo amado abrió el oído de Dios para cada uno de nosotros. Aquel momento donde Dios no dijo nada estaba abriendo todo el corazón para escucharte a ti y para escucharme a mí. Aunque estemos en pecado, aunque estemos cometiendo el peor error de la vida, aunque te estés arrastrando en un delito o en la maldad, en el sufrimiento, en el dolor, Dios escucha tu oración. Por eso yo te pido hoy con el alma que no pares de orar. Yo hablaba con ese hermano quebrantado y el dolor que tiene es muy grande y se lo decía no pares de orar. Es el único consejo que yo te puedo dar. Habla con Dios. Habla con Dios. Y dile a tu Señor con el corazón, con el alma que no puedes más. Yo sé que Él lo sabe. Él es Dios. Eso que te ha pasado no cogió a Dios de sorpresa porque desde antes de la fundación del mundo ya Él te había escogido a ti y a mí para el reino de los cielos y la eternidad. Así que nada, absolutamente nada sorprende a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar. Clamar. Pedirle a Dios cambia el corazón de ese marido terrible que estás viviendo momentos tan duros y tan dolorosos. Cámbialo tú, Dios. Señor, mira el banco, la chequera, el trabajo. No tengo dinero. Haz un milagro. pero se lo tienes que decir. Tienes que orarle. Tienes que exclamar. Pastor, yo no, mira, pues yo te voy a recomendar. Tú no sabes orar. Haz el Padre Nuestro y después comienza a hablar con Dios como si fuera tu amigo. La oración del Padre Nuestro nos prepara. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Eso es una alabanza preciosa. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es el que va a venir con Cristo en el milenio y todo eso y que se haga su voluntad significa que le estás entregando todos tus deseos a Dios. Dame el pan de cada día, súpleme para tener hoy, para mañana, para bendecir. Perdona mis pecados como yo aprendí a perdonar a los que me ofendieron y pecaron contra mí. Perdón, sanidad del alma, bendición. Y por último, aléjame de la tentación y líbrame de todo mal. Y después de esa oración, habla con Dios. Habla. ¿Tú no te acuerdas cómo Adán y Eva iban por el huerto? Hablando con Dios. Ellos no estaban de río, amantísimo, padre. Ellos iban hablando con Dios. ¿Qué dice la Biblia de Enoch, el que fue transpuesto, llevado al cielo? Que Dios dijo, vente conmigo Enoch, tú y yo somos demasiado de amigos, tú y yo tenemos una relación bella. Él estaba con una Biblia en la mano, leyendo la Biblia de rodillas todo el día. No. Él hablaba con Dios. Yo te pido hoy que ores porque ninguna, oígame y se lo repito, ninguna oración será olvidada. Ninguna oración será dejada atrás. Será contestada a su tiempo, a su tiempo, conforme Dios lo tenga así establecido. Así que afirme su oración. Y si usted también de los que está roto, al orar, Dios irá sanando tus heridas. Bueno, mi gente linda, ese fue el Pisco Labi, espero que se lo haya gozado y recibido esta palabra, porque solo los que hemos sido rotos en pedazos sabemos reconocer lo que es la verdadera restauración en el hombre. quiero que me le dé share y compartir todo el mundo, comparta, ya mismo voy a la palabra de hoy, eso que di fue un Pisco Labi, fueron 5, 10 minutitos ahí para que usted endulce, ¿verdad? O sale la boca porque yo quiero que tú anheles más de la palabra. Gracias a todos los que compartan dándole share porque a través de eso seguimos moviéndonos alrededor del mundo entero. Mañana hay culto de oración en todas las iglesias Cristo de la Roca, 7 y media de la noche. Viernes 7 y media Carolina, Viernes 7 y media Cagua, Viernes 7 y media también en el pueblo de Calle junto con Sidra. También la iglesia de Tampa está orando haciendo su culto de oración bien lindo y el domingo si usted no tiene una iglesia donde asistir le invitamos. Yo estoy a las 10 de la mañana predicando la palabra poderosa del Señor allá en el pueblo de Carolina en el barrio San Yos en Carolina a la una y media me traslado y voy y paso a la iglesia nuestra de Caguas en Tomás de Castro número 2 una y media de la tarde y luego de ahí me traslado a la iglesia de Calle a la iglesia Cristo a la Roca de Calle en el barrio Beatriz. Allí estamos sirviendo a Dios. Luego a las 9 de la noche a través de esta misma programación nos conectamos para el culto que dimos en la mañana y darle seguimiento a todos los que así me escriben. Hoy antes de ir a la prédica de hoy tengo dos personas muy hermosas que amo mucho y que respeto primeramente quiero que usted me felicite a ella nuestra querida hermana Carmencita Rosario Carmencita es un ser maravilloso son los ojos más lindos de todo Sidra es un cielo es un sol es una mujer que amado respetado y querido por muchos años ha sido miembro de nuestra iglesia si sus hijos la están viendo si ella está viendo Carmencita te amo y le ruego a mi Dios te me añada salud y bendición sabes que te amo mucho a ti y a todos tus hijos son muy especiales para mí y en mi corazón anhelo y los bendigo a todos en el nombre de Jesús mándemele ahí un bizcochito a Carmencita Carmencita Rosario y hoy también quiero celebrar el cumpleaños de un hombre que llegó a nuestra iglesia y que Dios hizo un milagro él llegó con el hígado destrozado y en un culto el Espíritu Santo mandó a parar y yo mandé a decir el Señor está sanando un hígado de aquí a alguien yo sentí mi hígado literalmente brincando cuando lo dijo él se quedó así fue a hacerse el examen la otra semana y quedó totalmente sano desde ese día nuestro hermano Reinaldo Reinaldo Castro se unió con su bella y hermosa esposa ella es ay Dios mío Lornalis Lornalis es que es un nombre un poquito complicado pero su esposa Lornalis Pérez que la amo con todo el corazón igual que al hermano Rey son hijos espirituales y yo siento algo ahora ellos están sirviendo en la iglesia ahora están como quiere seguridad no sé están sirviendo a Dios pero hermano Reinaldo de corazón yo no he podido verla con esto del COVID a darle un buen abrazo decirle que lo amo pero quiero que lo sepa sé el precio que usted está pagando por mantenerse firme usted y su amada esposa y para mí son un testimonio hermoso los valorizo los quiero y los bendigo así que mándeme el bizcochito también a nuestro hermano Reinaldo Castro que cumple año hoy la edad no hay que decir la nornaní porque la nornaní me la mando ese muchacho está empezando a vivir ese muchacho se ve joven está fuerte joven y para adelante y ustedes los dos se aman y están uniditos ahí en ese amor tan lindo así que Dios me los bendiga a mi Carmencita bella y al hermano Reinaldo feliz cumpleaños para ambos y que Dios le conceda el mejor año de toda su vida vamos a la palabra de hoy hermanos ya estamos aquí ya están con nosotros un gran grupo de hermanos unidos mezclando se ha habido ciertas situaciones ahí en Facebook pero vamos para adelante los hermanos ya saben que a las 9 en punto lunes martes miércoles jueves y domingo yo estoy contigo aquí yo no te fallo mientras yo tenga vida mi compromiso es con Dios y contigo junto con mi esposa aquí estamos recuerda que la semana que viene celebramos los 700 noches wow 700 noches dándole la gloria a Dios llevando esta programación padre gracias te doy en este momento señor porque me concedes la oportunidad de predicar esta palabra gracias porque abres la puerta para que la bendición corra de tal manera que el que escuche sea tocado y bendecido yo pongo todo mis labios mi boca pensamiento al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu tocará a quien tenga que tocar Cristo intercede en el cielo por nosotros te suplico que no nos dejes porque sin ti nada somos y mi Padre celestial mi Dios amado cúbrenos con tu bendición en el nombre de Jesús Amén como hoy la predica es directamente al alma es más tranquila siempre le pido a Dios un tema que pueda abarcar a todo el mundo pero que a la misma vez tú sientas que tiene algo específico para ti y mientras le daba vuelta al pensamiento me vino a la mente como en la vida todo viene y todo va aún la vida misma hoy estamos aquí mañana no cuánta gente que usted conoce ha partido para el cielo ya y ya no están contigo gente que amaste o gente que conociste gente que viste personas muy importantes y ya no están ¿por qué? porque se fueron te voy a decir un secreto que hay en la vida espiritual que usted debe entender bien cada cierto tiempo en nuestra vida hay reemplazos así se llama la predica de esta noche el reemplazo y estos reemplazos vienen cuando Dios va a hacer una obra en tu corazón especial no es que Dios te quite por ejemplo un esposo y te dé otro nuevo una mujer y te dé otro nueva no es que te quite algo así no estoy hablando en ese sentido aunque hemos hablado muchas veces que hay momentos que no hay opción la separación es la única y última opción antes de evitar golpes cantazos insultos ¿verdad? pero en el momento de Dios en el momento especial de Dios surgen surgen esos reemplazos porque Dios va a hacer una obra en tu espíritu en tu alma en tu corazón por eso tenemos que nosotros los cristianos ser bien cuidadosos imagínese un cristiano que coja su facebook a poner la foto de como era antes de cuando estaba bebiendo cuando estaba bojacho cuando caminaba cuando se tiraba cuando salía sin camisa imagínese eso como sería posible que un cristiano que ha sido cambiado por la luz de Cristo esté poniendo en su facebook fotos del pasado de lo que era eso me muestra a mi que hay algo en tu corazón que anhela ese pasado el señor Jesús nos enseñó muchas veces la importancia que tiene el mirar hacia el frente y el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo dio uno de los versos más conocidos en la historia bíblica segunda de Corintios capítulo 5 el verso 17 ¿cuántos de ustedes lo han escuchado? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas así que tú debes revisarte tú estás recordando cosas de tu pasado de cuando vivías que estabas impío que estabas allá en esa vida tú estás poniendo que se yo fotos no sé que se me ocurre fotos en el facebook un ejemplo de cuando tú vivías cuando tú bebías cuando usabas droga cuando tenías aquello cuando usabas y dónde está el mover del Espíritu Santo en ti tú tienes que dar luz a lo que Dios ha hecho nuevo las cosas viejas pasaron las cosas viejas ya no tienen nada que ver con nosotros y cada cierto tiempo en nuestra vida el Espíritu Santo hace algo raro reemplaza hay cosas yo te voy a hablar de un aspecto que es una gran señal para tú saber en tu vida que hay un tiempo determinado para estar bajo una circunstancia si yo no estoy hablando específicamente de un matrimonio o un noviazgo puede ser también tiempo en un trabajo tiempo en una ciudad tiempo dentro de una vivienda ¿verdad? no sé por eso es que quiero hoy expandir bien grande ¿verdad? este tema del reemplazo no piense solamente que es quitar o poner una pareja en tu vida es cuando Dios Dios quiere que tú seas cambiado es cuando Dios quiere poner en tu vida algo nuevo el único problema de cuando vienen estos momentos es que el pueblo de Dios mucha gente no tiene discernimiento yo he visto tantas hermanas y hermanos cristianos por ejemplo cuando se van a unir a una pareja y cuando tú miras y analizas tú dices Dios mío pero es que son tan diferentes es que no tienen nada en común y tú dices ¿cómo puede ser? y después tú ves que a los 3, 4, 5, 6 meses llenos de problemas divorciándose alejándose porque no pensaron porque no se conocieron ni entendieron mire lo que dice la palabra de Dios acerca de algo que Dios trae escuche bien porque hay muchas cosas que van a llegar a tu vida pero no fue Dios hay oportunidades que vayan a llegar a tu vida pero no es Dios son caminos errados para confundirte y enredarte y alejarte de la voluntad de Dios la verdad es esta proverbio capítulo 10 el verso 22 vea cuando algo es de Dios dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿cuánto pueden alabar a Dios? ¿qué te quiso decir Dios? que cuando es algo de Él no viene con dolor tristeza agonía a mí ay pastor que el novio que yo te me dejó que el 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 pero cuando tú tomaste esa decisión tú estabas segura que era Dios cuando te metiste en ese negocio que ahora lo que tiene es un revolú y un problema enorme tú estabas segura que era Dios porque si hubiera sido de Dios la bendición de Dios no añade tristeza y todo lo que ha venido a ti desde que tomaste esa decisión es dolor es tristeza es sufrimiento ahí está la prueba la señal más clara hermano yo te la quiero dar no la quiero dejar en el aire cuando uno sabe que viene un reemplazo es que se acaba la gracia tengo que ser cuidadoso al decirte esto porque hay gente que tiene pecado en sus corazones y quieren hacer cosas malas y no soportan con quien están pero eso no es que se acabó la gracia ese es tu pecado obrando en el corazón pero cuando la gracia de Dios está tú puedes llevar y sobrellevar un mal matrimonio ¿cómo patrón? sí porque la gracia te capacita cuando tú estás en el tiempo y en las manos de Dios tú puedes pasar una crisis financiera puedes pasarte una quiebra pero si la gracia está la vives en victoria sin problema es más la quiebra ha sido tu bendición cuando tú estás bajo la gracia de Dios puedes vivir la peor enfermedad de tu vida y la vives en victoria ¿por qué? porque la gracia nos capacita para vivir cualquier cosa no importa lo que ocurra cualquier cosa pero cuando ya usted no tiene la gracia usted no se ha dado cuenta que usted llega al trabajo y desde antes de llegar ay Dios mío yo estoy tan harto de este trabajo estoy tan cansado de este trabajo yo no quisiera ya ni venir aquí porque la gracia se fue y ya usted está metido en un lugar donde Dios no quiere que usted esté y todo lo que va a ocurrir va a causar problemas entonces llega el momento donde Dios quiere causar un reemplazo llega el momento donde Dios toma acción y se mueve mucha gente a mí me habla de la fe pastor yo tengo fe pero cuando yo veo tus acciones no me indican que tienes fe ay mire yo le voy a explicar algo así como le dije ahorita que había que orar y orar y orar hay momentos que no hay que orar hay momentos que hay que actuar la Biblia dice que en un momento de duda Moisés tuvo temor en su corazón el faraón venía a destrozarlo fieras en el campo al lado derecho al lado izquierdo y al frente un mar rojo terrible él se vio emboscado él sabía que era el final si Dios no le ayudaba así que él se tiró a orar a aclamar era lo correcto ante nuestros ojos yo hubiera hecho lo mismo oro que voy a hacer y Dios le da una de las respuestas más contundentes le dijo que tú haces orando dile a mi pueblo que marche hay un tiempo de orar hay un tiempo de actuar tú no tienes que orar señor mañana yo voy a robarme algo ay señor abrame la puerta para que cuando yo entre pueda robármelo bien y no tengo ningún problema eso es lo que hacen los agentes de capos estos de droga tienen hasta unas virgen y tienen unas cosas de esas no la virgen que usted conoce sino unas cosas que ellos inventan hay hasta con calaveras y cosas y oran al ángel de la muerte que los cuide usted no tiene que orar por eso porque eso no hay oración escuchada no sirve y yo tengo que decirle a gente aquí que me está escuchando esta noche que lo que falta para que Dios haga el milagro en ti es que te mueva ay pero pastor si no se da ay pastor pero si crea un problema pastor si viene ah pero entonces mijo y entonces donde está tu fe cada vez que demos un paso de fe en la vida va a haber riesgo si no hay riesgo no es fe es seguridad cada vez que tú quieras moverte en dirección hacia un camino de dificultad de dolor y de prueba va a haber riesgo esa es la fe y Dios no te necesita ir orando señora verme la puerta eso no es como lo que desojo la margarita me quiere no me quiere me quiere no me quiere muchacho dile a la muchacha que tú tienes algo con ella para que ella te conteste y si me dice que no pues te dijo que no gloria a Dios pero tú hiciste lo que tenías que hacer esta noche yo te pido de corazón que comiences a actuar Samuel tuvo un gran problema en su vida Samuel amó amó de corazón a Saúl de una manera muy especial porque él lo había ungido lo había preparado yo te he dado este verso antes hace un par de semanas hablé un poquito de él pero analícelo ahora bajo la unción espiritual de lo que estamos hablando dice el verso de primera carta de Samuel capítulo 16 en el verso 1 Jehová le dijo a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de un rey analice este momento hermano el profeta más ungido de aquella época el ungido Samuel porque la emoción lo embargaba estaba llorando pidiéndole a Dios una oportunidad una oportunidad yo estoy seguro que esa era la oración ya Dios lo había desechado pero él clamaba todavía clamaba todavía yo quiero hacerte una pregunta tú vas a seguir pidiéndole a Dios lo que Dios quitó de tu vida tú vas a seguir diciéndole al Señor que te traiga lo que él ya no quiera a tu lado tú vas a seguir perdiendo el tiempo en una oración que no va a ser escuchada porque no está en la voluntad de Dios Dios habló con claridad y le dijo oiga bien mire como le dijo hasta cuando llorarás a Saúl es Dios hablándole al profeta hasta cuando me vas a seguir pidiendo algo que yo no quiero en tu vida hay gente que no que yo me quiero ir para Estados Unidos no que yo me quiero ir para Estados Unidos y Dios no le abre puerta y Dios le cierra la puerta y Dios no le abre la puerta y le sigue cerrando la puerta y ellos siguen insistiendo siguen hasta cuando me vas a pedir algo que no te voy a dar que no tiene nada que ver con mi destino contigo que te llevaría a tierras extrañas que no es donde voy a hacer la obra en tu vida que difícil ¿verdad? creemos que llegar al Señor es como que habláramos desde ahora en adelante con Santa Claus que todo lo que yo le pida Santa Claus me lo va a dar de regalo de Navidad eso no es así mi querido hermano Dios no trabaja de esa manera la obra de Dios es una obra incisiva es una obra bien profunda y trabaja con los sentimientos de nuestro corazón por eso es que Dios le dice Saúl basta ya atiéndeme el primer paso para olvidar es que rechacen lo que Dios rechaza es que no insista en lo que Dios dijo no lo quiero a tu lado ese primer paso es gigantesco es doloroso y es difícil pero es la clave de todo lo segundo está ahí mismo en la misma segunda parte Él le dijo llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén que es lo segundo maravilloso haz lo que yo te estoy diciendo no me sigas pidiendo por algo que yo no quiero en tu vida haz lo que te estoy mandando a hacer hoy recibía yo una nota de una sierva de mi iglesia bella ayer fue la nota me decía pastor esa palabra que salió el domingo tocó mi alma ya sabe quien ella me está viendo tocó mi alma porque en la vida a mí me enseñaron de niña a no hablar a cerrar nuestra voz a no decir lo que deberíamos y Dios me dijo crea un carácter y hoy iba a predicar a la gente hoy me dijo hoy me atrevo y le doy el Espíritu Santo como fuego sobre ella que tremendo verdad la convicción que nos trae Dios a través de su Santo Espíritu pero la clave es haz lo que Dios te está pidiendo y deja de pedir por lo que Dios arrancó de tu vida el segundo paso es Dios tiene a la persona indicada Dios te tiene el lugar indicado Dios te tiene el trabajo indicado Dios te tiene la tierra indicada mira como dice llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a donde a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto ya de un rey el plan de Dios ya estaba concebido todo estaba listo así que ese segundo paso es camina hacia lo que Dios te indique no hagas trampa no uses altimaña no trabajes con tu propio sentir dile a Dios guíame tu Señor enséñame tu el camino y yo haré lo que tú me pidas y por último querido hermano yo quiero leerte el verso 7 Samuel llegó a la casa de Isaí y entró el primero de sus hijos el mayor guapo grande fuerte y Samuel dijo este es el hombre este es el hombre tiene que serlo porque mira como se ve ve ahora Samuel primera de Samuel 16 7 y Jehová le dijo a Samuel no mire su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón aquí está mi último consejo de esta noche si tú quieres algo en tu vida observa mira los frutos si tú has permitido que una nueva amistad llegue y entre en el campo de la intimidad en ese círculo tan importante cuidado antes mira su corazón sus acciones y sus frutos no abras tu fortaleza a cualquiera porque te destruirán con tus propias almas esta noche quiero cerrar diciéndote revaloriza tu vida pídele a Dios si estás yendo en el camino correcto y si estás pidiendo por algo que ya Dios arrancó de ti sácalo por completo hoy y dile al Señor que te muestre el camino para obedecerle y hacer su santa y perfecta voluntad esa oración será escuchada y aunque se guarden copas de oro en su momento será contestada yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que bendiga tu vida de manera especial Padre gracias por este tiempo que me permites para hablar al alma de estas hermosas vidas recuérdale que tu bendición no añade tristeza tu bendición trae alegría convicción y fe recuérdale que donde hay gracia uno tiene la fuerza para luchar pero donde no la hay uno no puede estar en paz en un solo segundo y traele al corazón de este pueblo convicción para no solamente orar sino también actuar tu me estas oyendo amigo y estas lejos de Dios ha llegado a ti esta predicación es porque el Espíritu Santo quiso hablar contigo arrepiéntete apártate del pecado aléjate del mal y dale el lugar a Cristo en tu corazón di conmigo Señor Jesús en esta hora te acepto como mi Rey y Salvador perdona todos mis pecados y te hago Señor de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida queridos hermanos gracias por esta hermosa semana por la programación número 695 el domingo a las 9 en punto de la noche estaré contigo en el culto y la próxima semana si Cristo no ha venido estaremos aquí unidos no olvides el tiempo se acerca Cristo viene y viene ya chau ¡Gracias!